No conozco esta cámara, tiene un super zoom, no sé por qué, y pues ya había grabado como el intro, de que, hola, yo me llamo Patty, mi esposo se llama Tomás, y nosotros somos los pick up, y fail, o sea, se grabó super mal, bueno, espero que este se vea un poco mejor, bueno, nosotros, ¿qué les puedo decir? Nosotros, queremos empezar con este vlog, porque ya tenía mucho tiempo diciendo, sí, vamos a empezar, pero por una cosa u otra, no empezamos, pero ya, dijimos, no, ya, ya es el momento de comenzar, ¿por qué no? Bueno, yo ahorita cero pintada, discúlpenme, por favor, por favor, tengo que hacer ahorita la cama, bueno, ahí estoy viendo, YouTube, estoy viendo a la chula y su bombón, espero mensajes, tengo que recoger todo eso, sí, tengo que recoger todo eso, y tengo que arreglar, porque vamos a salir ahorita, vamos a salir, bueno, vamos a hacer compras, ya que no hay muchas cosas en el refri, muy mal, y pues es todo, me tengo que arreglar, y ustedes van a venir conmigo, bueno, con nosotros, van a conocer a Tomás, qué hace, qué no hace, y lo más importante es que nos ha, o sea, ustedes nos pueden hacer las preguntas que gusten y manden, ¿cuántos años tienen?, ¿cuántos años tienen de casados?, ¿dónde viven?, ¿qué hacen de su vida?, etc., etc., todo, 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 todo lo que quieran saber, solamente tienen que poner hashtag, los picot contestan, o los picot responden, y así nos pueden buscar por Twitter, bueno, a mí, me pueden buscar en Twitter como patipicot, sí, como el sal de uvas, P-I-C-O-T, como el sal de uvas, literal, nos pueden buscar ahí y hacernos las preguntas que quieran, y así, bueno, los dejo, porque ahorita llega a Toto y, ¿qué voy a hacer?, no, hay que estar un poquito más arregladas, tengo que hacer la cama, limpiar allá, y hacer todo antes de que llegue él, los dejo, bye. Hola, Cel, 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 Diola, para que te conozcan, Diola, Cel, Celeste, está muy enferma de su ojo, no sé qué hacer, le limpia su poquito, pero no se le va, y no me deja atender la cama, está arriba de todo el mugrero, de gracias porque no sé subir a laptop, pero bueno, bueno, voy a terminar de hacer lo demás, y ahorita seguimos. Buenas noches, Cel, Cel, Adiós. Bueno, pues ya me arreglé, no puedo hacer la cámara, porque está Celeste por un minuto, pero, lo más importante, yo estoy lista, wow, súper rápido, súper, 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 rápido, nada más me pongo un poco de lipstick con un blazo, y ya, vamos a esperar a Toto. Bueno, pues ya, vamos a esperar a Toto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!